Brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, brinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo sé que te gusta, brinca, brina, 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 El ritmo que pega, de pieza a cabeza, melea, melea, sé que te gusta Ringo, salta, baila, la fiesta y el ante zoo Ringo, salta, baila, yo sé que te gustó Ringo, salta, baila, no pares la canción Ringo, salta, baila, yo sé que te gustó Te gustó, yo sé que te gustó